México y Valencia cada vez más cerca. La Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Politécnica de Chiapas han firmado un convenio marco que establece la colaboración en áreas de sistemas de control de tráfico, informática biomédica, bioingeniería e ingeniería. Un gran convenio para la transferencia de conocimientos y el intercambio de estudiantes y de investigadores para el área de biomédica. El acuerdo llega tras unos años de relación académica y de investigación entre la Universidad Mexicana y la UPV a través del Instituto Universitario de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información, ITACA. Que pudieran venir a formarse como doctores gente de la Universidad Politécnica de Chiapas y por supuesto también docencia a todos los niveles que con las nuevas tecnologías podría ser incluso online. La Universidad Politécnica de Chiapas es una institución académica joven con 10 años de antigüedad y algunos de sus profesores se han formado en la UPV. La ingeniería biomédica es el ámbito de aplicación del acuerdo pero también hay interés por establecer una alianza estratégica en el sector agroalimentario en un futuro próximo.